Si tú no estás, ya nada en este mundo tiene sentido aquí Si tú no estás, mi ser vacío quedará Pero gracias a tu amor maravilloso en ti Puedo confiar y sé Señor que tú conmigo estarás A través de los siglos, solamente permaneces tú Porque tú eres Señor Jesús, la última realidad Si hay peligros alrededor, me protege tu grande amor Y te alabo mi Salvador, tú siempre conmigo estás Yo te veré un día cuando acabe aquí mi caminar Yo te veré y nunca más mi alma llorará Y podré decir, postrado de rodillas, que tú eres mi Señor Que solo en ti hay vida, gozo y amor A través de los siglos, solamente permaneces tú Porque tú eres Señor Jesús, la última realidad A través de los siglos, solamente permaneces tú Porque tú eres Señor Jesús, la última realidad Ante ti yo estaré Señor Ante ti yo estaré Señor Ante tu mirada de amor Para darte las gracias porque tú siempre conmigo estás Para darte las gracias porque tú siempre conmigo estás Por favor, te dices tú Porque tú eres Señor Jesús, la última realidad Y conmigo estás 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 Gracias.